¿Qué pasa amigos? Hoy estamos en un nuevo canal y estamos jugando a Fortnite con Sergio, Marti y Paul. ¿Cómo estáis? Vale, vamos a jugar un escuadrón, ¿vale? Y aquí... ¡Espera, espera! ¡La skin, la skin, la skin! ¡Corre, corre, corre, corre! O si no, no ganamos porque no tengo buena skin. Ahora, ya. Así soy más bueno. ¿Dónde? ¡Calvo! ¡Aló, ló, ló, ló! Vale. No sé qué está pasando. ¡Chicos, os haréis famosos! Solo tengo 28 suscriptores, pero bueno. Muy bien, cariño. Creo que tengo 22. Ah, 22, sí. Es verdad. 22. Tengo 22 suscriptores. Uno es Sergio, dos son mis padres, una es mi hermana, una es mi prima, una es mis abuelos y pues otra gente, son gente que no conozco, uno que se llama Marc y otro que se llama Sergio. Sergio. ¡Lol, Marti! ¡Está loco! ¡Los suetis! ¡Los van a matar, los suetis! Lol, acabo de ver Top 5 niños Que están divorciados Lol, una cosa Hay un meme que se ha hecho viral De un youtuber Que lo hizo Porque le mató un sueti Y dijo Top 5 niños Que sus padres están divorciados Pues ese youtuber se llama Ramón Brave O sea, me encanta el Ramón Brave El señorito Ramón Brave Que me Que me encanta su vida Yo soy youtuber como es Un pavo Un pavo real O un momento Claro, has conseguido un pavo para comprarte una skin Muy bien A ver, que has conseguido Un pavo para comprarte una skin O un pavo Real O un pavo De una persona O una pina Yo, a ver No entiendo Y sí que lo voy a subir Hombre Sí Con 5 niños Que sus padres están divorciados No No lo he dicho yo Porque ya tengo marco en el OBS A ver A ver Chicos ¿Dónde está el cofre? No Fuck you Top Mira Es top 5 niños Que sus padres están divorciados Pala Y le robo Y le robo el arma Ay Dios Es que solo tengo un arco Sorry Ya lo sé Es para conseguir subs Chicos No lo hago para conseguir subs No lo hago para divertirme para conseguir subs No lo hago para conseguir subs LOL Que hay un coche parado con las ruedas Estas En todo el terreno ¿Quién ha aparcado un coche así? Uy LOL Ala, venga Paso por encima de todo Me la suda Hostia, un bot Hola, buenas ¿Cómo estás, bot? No me das ninguna Muy bien Yo te he dado un 49 en la cabeza Muchas gracias Y me he quedado a 12 de vida por tu culpa Muchas gracias To tu culpa Uy Oh, mini, minis Yo ya tenía 3 minis Pero muchas gracias O sea Una cosa Una cosa, sí Una cosa Hay más nooks Hay más bots Aquí En este servidor Que es pa Maldito Flipar Eh Eh No tengo balas de fusil Ni balas de De escopeta No, ya lo sé Pero a mí se me da eso Las cuantas Hombre, tío Compartid, señores Hola ¿Cómo estáis? Lol, 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 lol Volte al coche, señor Ahora Muchas gracias Vale Vale, me toca los cojones Porque me da igual Me cago Oh, mira Municiones Valas Malas Lol No las tengo visto Oh, my God Basuras de reciclaje Yo no lo había visto en la vida Lo he roto Corre Ah, me cago Pensaba que había más suelo Y no Soy tonto Help Top 5 niños Que sus padres Están divorciados Hostia, el copy Bueno, si los cantan no pasa nada Si lo pone de música Claro Sí que pasa Eh, chicos Estoy un poco muerto, eh Por favor Me muero 36, 34, 32 No sé cuánta No, no, no 30 29, 29 Joder Joder Tanto Me muero 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 Vamos, vamos Sí, me va a España Porque me he vuelto No, al red Oh, Dios Oh, my God ¿Por qué no se me pone What? Que no se me ponen las luces Del Del De los cascos Ahora, señores Uy, las luces De los cascos Gaming Por favor Revividme Sergio, ¿dónde estás? ¿Has sido tú Quien ha cogido la cajita? Sí Qué buena persona Este niño Dame alguna arma Por favor LOL Sergio tiene el chufusil legendario Ah, tío Que he visto la de mierda Hola Un cofre YouTube, sí No, un cofre Ubutube Ubutube Me cago en todo Hombre, cariño Me cago en todo Hombre, cariño Una recicladora Aunque no me gusta Me cago en todo Contra la recicladora ¡Ostras, Marti! Help Que te botan Marti, ahora voy a volver A ver el partido de fútbol ¿De cuál? El Barça contra Madrid A ver ¿Cuál equipo te gusta? ¿El Barça? ¿O el del que está el Messi? LOL 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 Está muy guiadísimo Corre, Sergio Corre, corre, corre Marti, corre Señor Por mi vida No, me cago Sergio, espérame, no Uy, te lo he metido muy bien Y tú la recicladora Que es una mierda, pero bueno Es para castigar cuando estés en Aquí no hay quien viva A ver chicos No sé, mira, le estoy diciendo Chicos No sé si alguien se estará Preguntando por casa cuando haremos Pues, ¿cómo se llama? Aquí no hay quien viva Ahí no hay quien viva Pues, bueno, estoy pensando Con quién hacerlo Yo quiero hacerlo con Joey Con tal Joel González Pero, claro, el Joel Pero ese Joel Si él va a grabar Graba muy mal O sea, solo graba con una tablet y media pantalla De su De su pantalla de Playstation 4 Pero me cago en todo porque me muero Voy por eso Y no quiero grabar con él Que no es legendario Que es épico Que legendario es otro Que salió en otra temporada ¡Hostia, una rana! Quiero matar a esta niña Me cago en tu madre ¡No muere! ¡Boom! Muerta ¡Ah! 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 ¡Wi! 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 ¡Sí! Tengo un ¿Sabías qué? Tengo un arco De esto que tira ¿Cómo se llamaba? Arco Fetido Primitivo ¡Sí! ¡Me cago en todo! Me cago en tu primera coja bañada en soja Que se fue hoy a otra ¡Hostia! Que creo que... No, no, no ¡Me cago! Pensaba que no Había Vivido por nunca más ¡Tro! ¡Lol! El marco que tengo ¡Ey! ¡Uh! Por Diza M ¡Tro! Cinco niños Que sus padres Están divorciados Me cago en todo Porque me he caído ¡Ido! ¡Ido! ¡Lol! Menos mal El cerdo ese Se ha ido A la cerda Se ha ido Para follar Una cerda ¡Family Friendly! Seguro, ¿eh? ¿Gerard? ¡No tengo match! ¡No puedo subir más! ¡A ver! ¡Eh, chicos! ¡Help! ¿Me cago en subir? ¡Que no tengo match! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me va a matar la tormenta! ¡Chicos! ¡Dame suerte, chat! No, no, no No hay chat Pero bueno ¡Help! ¡Ah, gracias! ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¡Ah, es Paul! ¿Eh? ¡A LOL! Y ahí editamos ¡Suelvo! ¡Quiero la corredera! Que no tengo escopeta Que solo tengo un subfuse Con dos balas Y un arco fetido Primitivo Con 21 balas ¡Quiero! 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 ¡Quiero la escopeta! ¡Mira! Yo, yo esto Yo esto Esta arma que veis De fetida Solo la he conseguido Matando de la rana He conseguido su No sé cuántos fetidos Su sopa fetida Yo la llamo La sopa de mi mamá Fetida Como la sopa de la abuela Fetida ¡Solo tengo cuatro balas De escopeta, tío! Martín Martín ¿Por qué no me das balas? ¡Joder! ¡Tío! Pues Sergio, dame Que no tengo balas A ver Si hay balas de escopeta Dámela Que no tengo Digo por este sitio Vale, pues si me la puedes Dar Unas cuantas Esta Esta escopeta Esta Es mejor que la corredera La táctica Mejor Yo te Yo llevo Un loot de mierda Menos El arco fetido Esto ¡Ah! Quiero balas de escopeta Hubo Hubo Necesito balas De escopusil El El punto cero El punto cero ¡Eh, chicos! Si queréis Encontrarme en Youtube Me llamo Miniyea Con la M Mayúsculas Y la G Mayúsculas Sin H Sin espacio Si Sergio A ver Si Sergio No sé Si tiene vuestro WhatsApp Pues lo pone Por el chat De la sala De Battle Royale Y lo Copiáis Para ponerlo En el ordenador Y suscribiros a mi canal Muchas gracias Yo tengo 22 suscriptores Gracias ¡Lol! ¡Eh, chicos, chicos, chicos! Tengo una apuesta Quien diga F En el chat Por los noobs De Fortnite Le voy A hacer VIP Del canal No sé No sé cómo hacer ¡Hostia! Un bot Qué raro, ¿eh? Qué raro un bot Qué raro un bot ¡Hostia! Pues sí que tiene iBot Parece que ha follado ¡Hostia! El tío que ha follado ¿Qué hace? ¡Ah! Y el yuong Chicos, chicos Os voy a hacer VIP ¿Qué quiere decir VIP? Pues que os voy a hacer ¡Me cago en tu! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de Tapu! ¡Me cago en tu! ¡No, no, 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 no! Que el ¡Orfa! ¡No, me cago en tu! Ni el 35 Porque son niveles tan rápido Vamos a ver Chicos Que le voy a hacer VIP O sea, que le voy a hacer Que le voy a decir Pues Que vosotros No sé si veis ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? No 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 me acuerdo cómo se llama Pero Ya Si ponéis F en el chat Bueno, F en el chat Si no se puede Tranquilos que lo voy a habilitar y ya está ay por favor revivirme ponete en la tienda de objetos random life, mal escrito en la tienda de fortnite porque yo no tengo código bonita en la tienda de fortnite dos, cinco niños que sus padres están negociados bonita en la tienda de fortnite bonita en la tienda de fortnite beep 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 Hola chicos, os pongo esto tan grande, como la pílula que tengo. ¡Está rateando el rato! ¡Oh, qué guay! ¡Pollad! ¿Cómo se folla? ¡Con agua! Le voy a tapar la vida Al Martín Le voy a tapar el loot Ahora ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Que se le buguea todo! No, yo en las partidas Martín es el único sobreviviente Pero yo soy el único sobreviviente Estoy tapando a la gente que está muerta ¡Eso soy yo! El único que no le he tapado el nombre Ha sido Martín ¡Es! ¡Te ha visto, te ha visto, te ha visto! ¡Te ha visto como un rata! ¡Te cago en tu madre! ¡Muy bien! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uy! Pues voy a tapar toda la pantalla A ver, ¿dónde pongo esto? ¡Hala, venga! ¡Viva, Amsterdam! ¡Buena, verde, removedo! ¡ litros, consentí! ¡Cero, joder! ¡Antやar! ¡Don Colin, chiclio! ¡Hostia, pilotes! ¡Hoy con sundubones! ¡Me encantan! ¡Hoy con sundubones! 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 A ver ¿Tienes Discord? Me cago en tu ¿Por qué nadie tiene Discord? Soy el único que tiene aquí de Discord ¿Tenías? Pues instálate otra vez Porque allí tengo un clan Un club Gamers Mira M mayúscula Pero a ver Sin escribir en mayúsculas Pero tienes que poner M I N I Y mayúscula No, pero baja Pero baja Ya tienes que bajar Para encontrarlo Yo estoy encontrando uno Un video de Mini Yes Otro Mini Yes Mini Yes TRX Que no soy popular Lo ves Yo lo he encontrado Yo lo he encontrado Pero una cosa Una cosa Es que si yo tuvieses el ordenador ¿Cómo que tengo 23 suscriptores? ¿Qué cojones? Gracias, señor Gracias, señor A ver ¿Me salen notificaciones que te has suscrito? No ¿Qué? ¿Qué pasa si me ha hecho? Estamos en un nuevo video para el canal ¿Para Déu? ¿Qué es que te hará? Dios, 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 Dios Mi canal Vale, Déu ¿Cómo estás? ¡Ostras, Discord! ¿Cómo estás? Vale Uy También no he detenido la grabación 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 No he detenido la grabación